La carne de pollo es el alimento estrella de todas las cocinas. Presenta un alto contenido de nutrientes como proteínas, minerales y vitaminas. Aunque el chile aparece poco en los mitos indígenas modernos, por ejemplo en comparación con el maíz, destaca por varias características. Te contaremos sobre ellas. La semilla del aguacate es un residuo muy útil que puede ser aprovechado para generar otros productos. Noruega prohibirá todas sus granjas productoras de pieles de animales antes del 2025. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticia 7. Esta es la información. El pollo es una de las carnes más saludables. Puedes comerte la piel, su carne no tiene hormonas y no hay ejemplares mutantes. La carne de pollo es una de las de más proteínas con mayor calidad. También es una de las más accesibles a los presupuestos de la población del planeta. Todo ello gracias a décadas de investigación en técnicas y tecnologías de crianza y nutrición, dice el Instituto Nacional de Avicultura. No contiene hidratos de carbono, así que no eleva el nivel de glucosa en la sangre. El pollo cuenta además con nutrimentos inorgánicos importantes, como el zinc, el hierro y el selenio, así como en menor proporción magnesio y cromo. Esta carne proporciona vitaminas A, B1, tiamina, B2, riboflavina, B3, niacina, B6 y B12. Las proteínas de la carne de pollo son fácilmente digeribles y la textura de este alimento, al ser en gran parte agua, le permite ser de fácil deglución, pensando en bebés y personas mayores. La pierna, el muslo y las alitas tienen más sabor, debido a que en esta carne hay una presencia de grasa ligeramente mayor. Por supuesto, no hay nada de malo en consumir las patas de pollo, como se acostumbra en nuestro país, China y otros, si bien la proteína de la cual están compuestas no es de la mejor calidad. En cuanto a las vísceras, las populares mollejas y hasta el corazón son alimentos interesantes, por su alta concentración de hierro, vitamina A y ácido fólico. El único órgano que los expertos del INAH prefieren no recomendar es el hígado. La carne de pollo es una de las más sanas y más fácilmente digeribles para el ser humano. Es la que tiene un ciclo más rápido de producción y gracias a las técnicas modernas, es capaz de alimentar a millones de personas a precios accesibles. Noem Balde es la más consumida en México y en el planeta. Un aviso, una advertencia, un castigo de los dioses, era la relación que marcaba nuestros ancestros con el chile, especie que nos define como mexicanos. El chile es un elemento de la gastronomía que nos define como país, esencial dentro de varias culturas que han contado nuestra historia, y aunque es bien conocido dentro de nuestros platillos, también era relevante en las creencias para antiguas comunidades de la época prehispánica. En la cultura mexica, no solo lo empleaban en su dieta diaria, le daban usos medicinales, comerciales y pedagógicos, pues un poco de humo de chile inhalado servía para corregir a los niños testarudos. Pero no todos los mitos de aquel entonces hacían referencia al castigo, también anunciaban lo que la naturaleza tenía previsto. Entre los huicholes, el aviso de que pronto vendrían las lluvias sería un olor a chile en el aire. Diferentes comunidades siguen con estas creencias, dándole un valor especial al chile, creencias marcadas que sirven de aviso o advertencia. Por otro lado, durante las festividades del dios Macuil Xochitl, Señor de las Flores, la danza, los juegos y el amor, los hombres y las mujeres se sometían a un riguroso ayuno, donde se abstenían en su totalidad a comer chile, y quien rompiera la costumbre sería castigado por Macuil Xochitl, haciéndolos padecer enfermedades en las partes íntimas. Muchas creencias también se basaron en su origen, como el niño maíz de la cultura totonaca. Se dice que tras varias aventuras y tropiezos, el niño intentaba revivir a su padre, pero cuando desobedecía o no seguía las instrucciones, se convertía en venado, despidiéndose de su madre, dejándole maíz y dos gotas de sangre, de las cuales brotaba en una tomate y de otra chiles. En otras regiones como el Azzotzil y Ñañú, creen que cuando los judíos perseguían a Cristo, lo hirieron en un pie y que de la sangre brotaban matas de chile y que aquello se debe su picor. De estos mitos y otros más, están hechas nuestras creencias, tradiciones y costumbres que siguen contando la historia de nuestro país. Los chiles son un elemento relevante en la identidad mexicana porque en las cocinas siguen jugando sus sabores, olores, colores y texturas. Las habas son una leguminosa con gran aceptación en la zona central del país. En el Estado de México, funciona un banco de germoplasma que resguarda las más de mil variedades que existen en México. Además, han desarrollado variedades específicas para su cultivo en los diferentes climas y territorios nacionales. El Estado de México es el principal productor de haba del país. Aquí se cultivan más de 7.000 de las 37.000 hectáreas dedicadas a este cultivo en México. Por ello, el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México, ICAMEX, organizó la creación de un banco de germoplasma para que, entre otros cultivos, resguarde el de haba. Hasta ahora se han logrado conservar alrededor de 1.200 variedades de haba, incluidas las importadas recientemente, tal como lo explica el responsable del banco e investigador del ICAMEX, Mario López Rodríguez. En este banco de germoplasma, a nivel país, en el ICAMEX es en donde se tiene el banco de germoplasma, en el caso de haba. De todos los trabajos que se estuvieron haciendo de colectas a nivel nacional, en donde es importante este cultivo, y algunas introducciones que se han hecho principalmente de Siria, de España, de Alemania y de Egipto, Entonces, en este banco tenemos alrededor de 1.200 accesiones de materiales diferentes. Las habas se organizan de acuerdo al tamaño. Las más grandes se llaman mayor. Las medianas son denominadas equinas y las habas más pequeñas son las conocidas como variedades minor. Este banco cuenta con la tecnología para preservar las semillas hasta por 20 años sin que éstas pierdan sus características de germinación y viabilidad. Adicional al cuidado y preservación de estas semillas, el ICAMEX ha desarrollado desde 1996 ocho nuevas variedades de haba, las cuales implican un proceso de investigación de hasta 15 años. En México, ahorita ya liberadas y registradas, hay seis, y esas seis las libera el ICAMEX. Las primeras tres se liberan en el año 96, en 1996, que viene siendo San Pedro, Tlantizapán, ICAMEX B35 e ICAMEX B31. Y después, en el 2006, se libera lo que es Monarca, Diamante y San Isidro. Y en el 2011 se libera lo que es Santa Elena y recientemente se libera la variedad José María. Para el desarrollo de nuevas variedades, se toman en cuenta las necesidades de los productores, los cuales demandan plantas más resistentes a plagas y enfermedades y que den mayores rendimientos por hectárea. Asimismo, se toman en cuenta las necesidades del mercado, pues a decir del investigador, son las amas de casa las que deciden al final qué variedades son las que ellas prefieren llevar a la mesa de sus familias. El discurso culinario y cinematográfico a lo largo de la historia del cine mexicano ha ocupado bastos y buenos guiones. Vamos a ver algunos de ellos en Agrocultura. La comida en el cine mexicano Zapata, el sueño del héroe Dirigida por Alfonso Arau, estrenada en 2004, cuenta con las actuaciones de Alejandro Fernández, Lucero, Patricia Velázquez, Jesús Ochoa, Arturo Beristain, Julio Bracho, Alberto Estrella y Jaime Camil. Es un relato de ficción que presenta a Emiliano Zapata como un chamán, reencarnación de Quetzalcóatl. La cinta fue criticada en su momento por no apegarse a la realidad histórica. Buenos días, mis generales. Ay, pero qué reteguapos están. ¿Qué les vamos a servir de desayunar, eh? Huevos. Unas picaditas de coliflor. O unas dobladitas de chile. Ahí te habla, Neufemio. Yo paso. ¿Les podemos hacer una rica pancita? A mí me traigo unas conchitas y un chocolate. A mí también. Bueno, muévanse, niñas Andeles. Vamos. Con permiso. Permiso, general. Enseguida les trae su orden. Y ahí los dejo para que arreglen el mundo. Recientemente, el Atlas Culinario posicionó cuatro platillos mexicanos entre los 100 mejores del mundo. Aquí te contamos más sobre algunos de ellos. La gastronomía mexicana cuenta con una riqueza cultural e histórica. Además, reconocida e imitada. Tiene su origen en el periodo prehispánico. En esa época, se crearon una serie de platillos que tenían como base tres ingredientes principales. Maíz, frijol y chile. Estos eran complementados con hierbas de olor y carnes de animales. En el 2010, fue declarada Patrimonio Cultural un material de la humanidad por la UNESCO. La comida mexicana es uno de los grandes atractivos para el turismo extranjero, que desean probar los sabores y condimentos típicos de la gastronomía mexicana. Y no solo se consume en nuestro país, también encontramos platillos que son servidos en restaurantes en todo el mundo. Aquí, un pequeño recorrido por esos platillos más famosos en el extranjero. El mole, considerado como el plato mexicano por excelencia. Se puede describir como una exquisita y bien balanceada salsa hecha con más de 20 ingredientes. Platillo tan versátil que tradicionalmente se sirve con pollo, pavo u otro tipo de carnes. Y se acompaña con arroz, frijoles y tortilla. Los tacos. Se cree que fueron base de la dieta olmeca, gracias a unos vestigios del maíz nixtamalizado. Pueden ser de pollo, pastor, carnitas, bistec, de guisados. Estos acompañados por salsa, nopales, queso, arroz o frijoles. Guacamole. La combinación de aguacate, cebolla, chile, cilantro, jitomate, limón y sal se han extendido por todo el mundo. Y actualmente, más que una salsa, es la botana preferida en muchas reuniones. Estados Unidos y Canadá son los que más la consumen. Los tamales. Del náhuatl tamayi, que significa envuelto. De origen indígena, preparado principalmente con masa de maíz cocida. Y envuelta en hojas del mismo maíz o plátano principalmente. Pueden ser dulces o salados. Con relleno diverso que puede ir desde pollo, carne, chile o incluso frutas. Enchiladas. Este alimento mezcla varios ingredientes que dan origen a más de 100 variedades del mismo guiso. Platillo que se elabora con tortilla de maíz, bañada en alguna salsa picante. Puede estar acompañada o rellena de pollo, pavo, res o queso. Cochinita pibil. Considerado como uno de los platillos más deliciosos del país. Preparado con carne de puerco adobada en achiote. Y envuelta en hojas de plátano. Tradicionalmente se cocina dentro de un hoyo en el suelo. Sobre piedras calientes. Y se come acompañada de una mezcla de cebolla morada y chile banero. Chile cenogada. Se prepara con un chile poblano relleno de un guisado de picadillo y frutas. Cubierto de crema de nuez, perejil y granada. Creado en 1821 por las monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla. Y para usted, ¿cuáles son sus preferidos? ¿Puede ser el maguey detonante económico para el centro del país? Productores de Tlaxcala desarrollan un arduo trabajo para darle su mayor potencial. Ante la alta demanda de materia prima para la elaboración de bebidas tradicionales como el mezcal, el tequila y el pulque. Productores tlaxcaltecas promueven el cultivo de maguey. La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos hizo un llamado a los productores a sembrar más de esta cactácea. Pero también a elaborar su propio abono. La organización detalló que el abono orgánico sirve para que el suelo recuperen propiedades que poseía hace más de 30 años. Antes de la llegada de los agroquímicos y el crecimiento de las zonas urbanas. Explicó que el maguey guarda humedad y evita la erosión de la tierra. Ya que actúa como una cortina de rompeviento y es una manera de rescatar el suelo y una opción de cultivo. Con esto, los productores tlaxcaltecas buscan reducir los costos de producción. En gran medida han limitado la expansión de los cultivos de maguey y también las alternativas más redituables. Por lo que se inclinan por otros cultivos además del agave. Más rentables como la chía y el amaranto, sin dejar de lado el maíz, el haba, el frijol, la cebada y el trigo. Por su parte, el Congreso Agrario Permanente reconoció que en este ciclo agrícola, los productores están haciendo un gran esfuerzo para sembrar, debido a los elevados gastos y a los escasos recursos. En la UNAM desarrollan un nuevo formador de hueso sintético a partir de la cáscara de arroz. Y en Noruega, existe un detector de metales que trabaja con identificación química y molecular para cumplir con la sanidad en la industria agroalimentaria. Esta es la información de hoy con Salvador Leal en Agrotecnología. No cabe duda que los desechos orgánicos tienen diversas funciones, como en el caso de la cáscara de arroz, a la que investigadores del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM le encontraron un nuevo uso como un posible sustituto para desarrollar hueso sintético. A partir de ceniza de la cáscara de arroz, los investigadores creen haber obtenido un sustituto de hueso sintetizado conocido como biovidrio, que favorece el trabajo de las células al brindarles una estructura y componentes para la regeneración ósea. Los biovidrios son sustitutos óseos que están basados en el sistema silicio-calcio-sodio-pentóxido de fósforo. La cáscara de arroz calcinada permite obtener hasta 95% de estos compuestos. Entre las ventajas que ofrece este desarrollo es que se obtiene a menor temperatura que otros, mejora el costo-beneficio pues se obtiene de un desecho agroindustrial. Y aunque aún se encuentra en desarrollo, los investigadores señalan que los sustitutos de este material serían permanentes, pues este se reabsorbe a medida que las células reconstruyen el hueso. Diversas enfermedades pueden generar la pérdida de secciones completas de hueso y aunque existen muchos estudios y aplicaciones de compuestos metálicos, cerámicos, poliméricos, los biovidrios podrían ser el sustituto de hueso ideal al poseer osteogénesis, osteoconducción y osteointegración, es decir, las características necesarias para la regeneración de las células óseas. Por otra parte, en Noruega una empresa lanzó un sistema innovador para la detección de materiales en el procesamiento de la carne, capaz de identificar metales, madera, plástico durante el proceso de industrialización de la carne mediante un sistema llamado Biometric Signature Identification. Este actúa detectando los materiales vía la identificación de diferencias químicas y moleculares y no por las diferencias en color del producto cárnico como las máquinas convencionales. El sistema detiene la banda transportadora si detecta cualquier material en el producto y la interfaz gráfica indica el lugar exacto del contaminante, así como la identificación del producto cárnico que debe descartarse. Sin duda, la prioridad de sanidad en los frigoríficos y procesadoras encontrarán en esta tecnología la reducción de riesgos de contaminación y cualquier daño a la salud de los consumidores. Este sistema es aplicable a carne, mariscos, vegetales y frutas, haciendo más productivos y sanos los procedimientos en beneficio del consumidor final. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y lo espero la próxima. A través de una guía para padres y un videojuego para niños de entre 5 y 12 años, la Universidad Autónoma de Querétaro busca aportar diferentes acciones para combatir la obesidad infantil que merma su salud física y emocional. Padres e hijos podrán combatir a la obesidad jugando y leyendo sobre una alimentación saludable. La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro dirige un programa educativo que cuenta con guía nutricional y un videojuego denominados Buenos Hábitos Vida Sana. La académica Guadalupe del Rocío Guerrero Lara, quien encabeza dicho proyecto, explicó que se gusta generar conciencia entre los niños de una manera lúdica y que les guste, pero de forma moderada. Por ello, el videojuego, que está dirigido a niños de entre 5 y 12 años de edad, se bloquea cada 15 minutos para que los jugadores hagan una pausa en su actividad. Mientras en la pantalla se muestran mensajes que refuerzan las prácticas saludables. En cuanto al texto, se abordan conceptos como el sobrepeso y la obesidad, su importancia y magnitud como problema de salud en México, además de ofrecer soluciones encaminadas a su manejo y prevención. Asimismo, recordó que la obesidad no es solo un problema estético, sino que tiene una gran cantidad de efectos negativos en la salud y se ha relacionado con diabetes, problemas cardiovasculares, endocrinológicos y ortopédicos. Además, en los niños se asocia a la depresión y pérdida de la autoestima, pues son vulnerables de acoso escolar. Los interesados en obtener la guía y el videojuego Buenos Hábitos Vida Sana guía para padres de familia en la prevención de la obesidad infantil, puede consultar la página de Facebook Universidad Autónoma de Querétaro. Empresas mexicanas han creado maneras de producir utensilios biodegradables, tinturas, colorantes y cosméticos hechos de semilla de aguacate. A partir de la pulpa y el hueso de aguacate, un grupo de productores de la región de Tepetzingo, municipio de Tenancingo, elaboran diversos productos cosméticos y de aseo personal que poco a poco van ganando terreno en el gusto de los consumidores. Efraín Suárez Lascano y su hija Dulce Suárez, oriundos de esa región mexiquense, han diseñado una serie de procesos para extraer los componentes del hueso y a partir de la formación de un aceite, producir desde mascarillas hasta cremas para el cuidado de la piel. A través del aprovechamiento del hueso, mismo que tiene altas propiedades vitamínicas y que, en la mayoría de los casos, se tira a la basura, se obtienen grandes beneficios y, al mismo tiempo, mejoran las condiciones económicas de la gente de la región. Ellos forman parte del programa 100 proyectos emprendedores que impulsa la Secretaría de Desarrollo Económico a través del Instituto Mexiquense del Emprendedor, donde han obtenido diversos tipos de asesoría para diseñar su logotipo, marca y presentación de su producto en el mercado. De igual forma, han logrado establecer relaciones con diversas instituciones de educación superior a fin de desarrollar maquinaria para facilitar la extracción del aceite procedente del hueso del aguacate. El plan de estos emprendedores es desarrollar una línea de producción de lápiz labial y mascarilla para pestañas con el aguacate, mismos que se pueden comercializar, ya que con el registro específico, en todas las tiendas de autoservicio y otros sitios especializados se van a poder colocar. Los mexicanos nos comunicamos con frutas y verduras. Calabaceado Es una danza típica regional de Sonora y Baja California, cuya base rítmica es el guapango norteño. El también conocido como guarachazo o taconeado se caracteriza porque a lo largo del baile se cambia constantemente de pareja. La ciencia y la tecnología han constatado que los remedios naturales son increíblemente efectivos y pueden serlo incluso más que las pastillas o medicamentos elaborados químicamente. En la cultura milenaria mexicana existen muchos remedios naturales que son usados desde hace años y los cuales pueden mejorar la salud y el bienestar. Las hierbas y especias son la pieza central de los remedios populares en muchos hogares mexicanos. Aquí les contamos sobre algunos ingredientes que podemos utilizar para mejorar nuestra salud. Epazote Hierba medicinal que se utiliza para aliviar todo tipo de dolencias estomacales. Ayuda a la digestión, reduce las flatulencias y alivia las condiciones bronquiales. Orégano El aceite de orégano se usa para ayudar en dolencias estomacales, pie de atleta, dolores de muela y hasta bronquitis. Hierba buena Se usa para hacer un té relajante que alivia los dolores de estómago y de cabeza. Romero Al prepararlo como té, ayuda en la digestión. Se cree que evita las enfermedades graves como el cáncer y otras del hígado. Ajo Es utilizado como antibiótico natural, ya que contiene propiedades antifúngicas y antivirales. También se utiliza para la piel irritada, heridas abiertas o para ayudar a tratar el pie de atleta. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. Noruega cerrará todas las granjas de pieles para 2025. El negocio de lucir prendas a base de zorros y visones maltratados se acaba. El gobierno de Noruega detalló los planes para prohibir las granjas de pieles para 2025, ofreciendo una compensación financiera a los agricultores que la criticaron como una traición histórica. Un proyecto de ley presentado al Parlamento haría ilegal después de 2025 poseer animales con el propósito de matarlos para la venta o cualquier otro uso de su piel. La prohibición propuesta es el resultado de un acuerdo alcanzado en enero de 2018, cuando el gobierno de derecha se expandió para incluir al pequeño partido liberal que insistió en la medida. Si bien el sector de la piel ha aceptado en gran medida la idea de un desmantelamiento gradual de su industria, criticó la compensación que el gobierno estaba ofreciendo a los agricultores calificándola de traición histórica. Se nos ofrecen unas pocas coronas que están lejos de compensar el desmantelamiento de las granjas, dijo Guri Wurndal, portavoz de la Organización de Productores de Pieles Norges. Por la forma en que se diseñó, llevará a los agricultores directamente a la bancarrota, dijo. El gobierno ha estimado que tendrá que pagar a los agricultores alrededor de 500 millones de coronas, es decir, 52 millones de euros, en compensación por el desmantelamiento o la reconversión de sus negocios. Según Norges, la industria de cría de pieles del país emplea a unas 500 personas y tiene ventas anuales de 300 millones de coronas. Noruega representa alrededor del 1% de la producción mundial de piel de visón y entre el 2 y el 3% de la producción de piel de zorro. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. Dime qué comes y te diré quién eres. Hace alusión al efecto que tienen en la salud los buenos o malos hábitos alimenticios. Lo que comemos tiene una influencia en nuestra vida. Por otro lado, un platillo dice mucho de la personalidad de quien lo elige y lo consume. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como arroba agronoticiasmx y en Facebook como agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!